Vamos a continuar nosotros en la actualidad, en este día donde, por lo menos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, de que por la tarde se pronostica lluvias en la zona serrana. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Esperemos ver qué es lo que ocurre. La temperatura es agradable, es agradable. No tenemos frío ni nada por el estilo. Es agradable. A diferencia de lo que está ocurriendo justamente en España con las nevadas impresionantes que están cayendo. Vamos con esta noticia de un accidente ocurrido ayer por la tarde. Fue en las primeras horas de la tarde. Una dotación de un móvil liviano a cargo del suboficial Francisco Areda junto a tres bomberos, brindaron colaboración en un accidente vial. El incidente se produjo en la ruta E66, camino a la estancia El Martillo, con una motocicleta en la que iban dos hombres que luego de perder el control de la misma, colisionaron. Ambos fueron atendidos por personal de los bomberos. Posteriormente fueron trasladados por el Servicio de Emergencia SEM al Hospital Municipal de la Cumbre. Los pacientes habrían sufrido fractura de tibia y peronés en el miembro izquierdo, uno de ellos, y el otro, un agince en el pie izquierdo. Puedo recordar esto ocurría ayer domingo en primeras horas de la tarde en la cumbre. Vamos a continuar. Nosotros nos vamos a Villa Yardino. Vamos con esta nota con el director de Deporte de Villa Yardino, Jorge Solé, que nos da algunas explicaciones con respecto a las actividades deportivas en esta localidad. Gracias por estar siempre con nosotros, con todas las actividades, para que podamos promocionar, para que la gente del pueblo se entere, para que el turista se entere y, bueno, se pueda acercar, por ejemplo, con el tema de las caminatas. Ya, caminatas que hace años que venimos haciendo, caminatas nocturnas, martes y jueves. Los esperamos acá mismo, donde estamos, en el hermoso reloj floral. Ocho y media de la noche partimos, voltita de una hora, más o menos, hora y cuarto. Volvemos de la caminata, estiramos un poquito y a dormir tranquilos. Son caminatas urbanas, que en menos de una hora las recorres y... Exactamente. Son lugares muy lindos. Muy, muy lindos. Es más, el encuentro, gente que ya se encuentra desde hace tiempo, la charla, el ponerse a tiro para partir, ahí tardas más de lo que es la caminata en sí. Se respeta el ritmo de cada uno, por lo general se arman dos grupos, son dos profes, Juli y Damián. Uno siempre va más adelante, que es el que está más preparado y cuando va volviendo ya se engancha el otro grupo aunque no haya llegado a destino. Son accesibles para todo tipo de familia. Para todo tipo de familia, como ven, qué bueno que digas eso, porque no es nada más que para la persona, el runner o el que anda bien caminando, es para todo tipo de gente y sobre todo pensado para la familia. Y este año, déjame contarte que hemos incorporado los talleres lúdicos, talleres de iniciación al juego, a los deportes, a falta de la escuela de verano, que por tema hablando con el COE, que no se permitieron. Entonces, bueno, hacemos estos talleres en el Club Villas Unidas, que aprovecho la oportunidad para agradecerles, como siempre, el uso que nos presten para que podamos usar las instalaciones del club. Así que ahí, lunes, miércoles y viernes por la mañana, de 10 a 12, lo está esperando el profesor Juan Manuel, siempre acompañado de algún profesor que va rotando. Esos son por las mañanas. Y después, como siempre, el gimnasio, gimnasia en el cineteatro, el plan de sobrepeso y obesidad, la prevención al sobrepeso y obesidad que hace, no sé, ya tres, cuatro años que estamos con esto. Y realmente, como siempre decimos, no buscamos que haya menos kilos. O sea, no buscamos solamente que haya menos kilos, sino que haya otra cabeza, otro pensamiento, otro estilo de vida y una sonrisa en la cara. Vamos a continuar nosotros en Villa Yardino. En esta oportunidad lo vamos a escuchar al director de cultura de esta localidad, el señor Daniel Rivera, donde también nos cuenta algunas cosas que va a haber durante estos días de temporada en esta localidad. Lo escuchamos. Bueno, esto es un lindo proyecto que arranca mañana. Mañana empieza la feria de artesanos. Como bien saben ustedes, se inició primero una etapa de reordenamiento de la plaza y de restauración. Y bueno, la plaza quedó linda y ahora se está haciendo, hoy están montando para que mañana empiecen a feriar. Se están poniendo los puestos, se está poniendo, ahora se va a poner esta tarde el cartel de ingreso de ambas partes de la feria. Se hizo un lomo burro paso peatón para desviar el barro que viene de las zonas altas del pueblo para que no se les ensucie la calle. O sea, les queda una peatonal para los artesanos y que, para que le podamos disfrutar, que queda muy lindo, la verdad, queda muy lindo. Es cierto. Bueno, sobre todo también tardecita noche, donde está bien iluminada, me parece que está bueno. Sí, sí, sí. Es la guinda del postre. Es una cosa linda en la plaza. La plaza está linda, pero los artesanos no están más lindos todavía. Es cierto. Bueno, Daniel, ¿alguna actividad musical, sobre todo, en este tiempo es diferente, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde hace ya varios, muchos días, ya más de un mes, estuvimos barajando un plan B por la situación de pandemia que hay. Nosotros tomamos la decisión de no hacer, como hacíamos el año pasado, poner un escenario y hacer un evento masivo en la plaza porque no está permitido, obviamente. Entonces, pero como también tenemos la necesidad de colaborar con los trabajadores de la cultura, con los músicos, por ejemplo, en este caso, se decidió hacer, elegir ciertos puntos característicos del pueblo, como pueden ser los quimbaletes, el molinetea, el tanque de agua de arriba, el paseo del artesano, el camino del artesano, perdón, y acá algo en la plaza, en la casa municipal, y convocar a artistas que simultáneamente estén tocando en formato acústico, haciendo un solista o a dúo, y para que la gente no se llene, es decir, hay varios eventos pequeños y no uno grande. Entonces, el acuerdo que hay con los músicos es que ellos mismos tienen que disuadir, en el caso de que la gente se amontone un poco, y si hay caso amiso, bueno, tendrán que parar de tocar porque lo primero es la seguridad de las personas. Nosotros queremos cuidar a nuestra población, también queremos cuidar al turista que en este momento nos está dando una ayuda importante, así que la idea es hacer así. Vamos a hacer varios pequeños eventos, y no grandes como el año pasado, para que tengamos algo y nos podamos cuidar a la vez. Vamos a continuar en Villa Yardino con el Secretario de Obras Públicas, con Bruno Villaluce, donde nos da también diferentes aspectos de obras que se están realizando en esta localidad. Lo vamos a escuchar. Sí, como no ha pasado todo el corredor, digamos, en la fecha, en el inicio de año, nos ha encontrado con una tormenta, sobre todo de viento y un temporal de agua, pero sobre todo viento que ha afectado muchos tendidos del alumbrado de PEC. Eso nos ha afectado principalmente nuestro sistema de alumbrado público, nuestro sistema de semáforos, nuestro sistema de agua corriente, porque nuestro sistema de agua corriente funciona todo con bombas eléctricas con energía triférsica subterráneas, que captamos agua de las napas subterráneas. Entonces eso nos ha afectado todo el suministro también, y también hemos estado con varios trabajos en lo que fue la asistencia a los centros de salud, por los vacunatorios, diferentes lugares que teníamos que asegurar la energía y proveer energía de nuestra parte. Así que bueno, estuvimos a las corridas hasta esos días, agradecerle al personal que ha estado hasta las madrugadas trabajando para asegurar estos puntos críticos y bueno, y a Defensa Civil que ha trabajado muy bien en el momento de la tormenta. Te pregunto esto puntualmente, Bruno, y con respecto a esto que se viene dando siempre con tormenta o corta y luz en este caso, y que ustedes dependen de la luz para que funcionen las bombas de las perforaciones, ¿verdad? ¿Se puede buscar algún otro plan para que no pase esto? El tema es que el municipio, nuestro municipio tiene un ejido muy grande, tenemos muchísimas perforaciones, rebombeos y estaciones de agua de rebombeos también y para que elevan presión a diferentes barrios, y el sistema es muy complejo, digamos, no podemos tener una estación eléctrica con generador en cada lugar de rebombeo porque sería económicamente inviable. Ese es uno de los problemas, sobre todo por la extensión que tenemos, y recordar que no son motores comunes, digamos, lo que van, sino son energía trifásica, necesitaríamos un generador para cada estación atomizada en toda la localidad. Bien, veníamos hablando en notas anteriores, Bruno, sobre la época y temporada de saquía, que ahora estamos saliendo de poco, pero las lluvias tampoco han sido tan suficientes. ¿Cómo les llevan? Bueno, estas lluvias que hemos tenido ahora recién se han reflejado en las napas de acá a seis meses, un año, y venimos de tiempos de muchísima sequía, con poca del promedio hídrico muy por debajo de lo que viene lloviendo estos años. Entonces, la bajada de napas obviamente es un efecto por la faltante de lluvia. A su vez, nosotros venimos trabajando con obras de extendido de redes y estamos proyectando la creación de un tanque en el barrio La Granja, un tanque de almacenaje de agua de 250.000 litros. Estamos ya elaborando los últimos detalles para poder realizarlo. Esto mejorará también la reserva de agua por cualquier faltante o problema eléctrico también para mejorar el suministro de agua a estos barrios. Sobre todo porque se corta la luz y estos barrios se quedan inmediatamente sin agua también. Bien. Hablamos en un principio de la nota sobre la lluvia fuerte, el deterioro de las calles, que seguramente la están trabajando. Y también en otros anteriores, me decís, el proyecto de seguir con cordón cuneta. ¿Cómo va ese tema? Bien, venimos, el año pasado llegamos a cinco barrios con diferentes obras de cordones cuneta y vados. Este año pensamos contenciarlo mucho más. Aclarar que todo esto es con recursos genuinos municipales. Sí, propio, sí. Que en este momento de pandemia tampoco se le ha cobrado el frentista a todas estas obras. Así que también son obras que son con recursos municipales para la localidad y se le han dado prioridades a lugares críticos que sufren sobre todo mucha erosión hídrica. En este momento, hoy nos encontramos trabajando con una cuadrilla en lo que es la calle Dante Ligieri y los Álamos, y Chañales, perdón. Ahí estamos haciendo todo lo que es ochavas, cruces y vados ahí de contención. Y bueno, vamos a estar también trabajando las próximas semanas en el barrio Balcón, haciendo diferentes obras de cordones cuneta, de vados también, a medida que el tiempo nos vaya permitiendo. Bien. Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad. Quiero mandar un saludo muy especial a quien atiende allí en el descanso de la cumbre de Franco. Un joven muy agradable. Nos atendió muy bien. Y a su mamá, que nos ve todos los días. Así que un saludo muy especial para ella. Nos vamos a Capilla del Monte porque reabre sus puertas el Castillo del Cómic. Abre sus puertas justamente en Capilla del Monte. Es un museo del Cómic en esta localidad y hay una nota con el coleccionista y propietario del mismo, con el arquitecto Hernán Adolfo Doerín. Lo vamos a escuchar porque es algo realmente muy importante esto en Capilla del Monte. Estamos en el Museo del Cómic con el señor Hernán Doerín. Vamos a dar un recorrido por el lugar. Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me alegro de tenerlos por acá de visita y después de casi 300 días de estar cerrado. O sea, cuando se lanzó la pandemia cerró todo y abrimos las puertas cuidando todas las medidas y todos los protocolos que están vigentes. ¿Cómo es que nace todo esto que estamos viendo en este momento? ¿Cómo empezó todo? Contanos un poco. Bueno, la historia, supuestamente el coleccionismo. Yo comencé a coleccionar piezas desde hace, desde que tengo uso y razón. O sea, 5 o 6 años ya coleccionaba, juntaba a los soldaditos. Como se ven piezas acá de distintas épocas, o sea, ya lo van a observar. A mi edad mayor ya me recibí de arquitecto y compré esta casona sin saber nunca qué destino iba a tener. O sea, nunca la compré para darle un destino. Me encantaba la casona. Y comencé a traer las piezas que tenía de colección, que junté durante 50 años. Y comenzamos a armar esto con unos sobrinos que ahora no están por el tema de la pandemia, pero surgió esto y la verdad que tuvo un éxito porque el cómics es algo que se ve que se puso de moda bastante en los últimos tiempos. Y como les digo, no es que esto sea el último, los Avengers, lo último que hay, sino que es como una historia del cómics. El que viene acá, encuentra desde el primer batimóvil del año 60, el auto de meteoro, el primer auto de meteoro, o sea, hasta los días de hoy, el cómic como se da hoy, que está bastante de moda. Contame, así a grandes rasgos, ¿con cuántas piezas aproximadamente contas? Y debe haber, en partes de muñequitos, debe haber casi 20.000 muñequitos, muñecos de todo tipo, ¿no? En cómics de revistas debe haber prácticamente 17.000, una cosa así. Y hay álbumes de chapitas, hay álbumes de figuritas, por ejemplo, ahora que se va a valorizar mucho está el álbum de figuritas del 86 de Diego Maradona, que es campeón. Así, distintas cosas que se van poniendo de moda en algún momento, pero que estaban desde antes, es bastante amplia, el cómic es como que tiene figuritas, chapitas, se representa de varias formas a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad, en este día está lloviznando en la cumbre, tal cual lo veníamos anticipando nosotros, que vamos a tener posiblemente durante la tarde lluvias en todas las sierras de Córdoba, así que vamos a ver, y va a descender un poquitito la temperatura con respecto a la que tuvimos el día de ayer y a la que teníamos al mediodía. Ustedes saben que en la cumbre también hubo presentación en el teatro, en la cumbre, en la sala Luis Berti, o Inmortal, es un unipersonal de Flora Casale. Esto fue el día 10 de enero, que se llevó a cabo a partir de las 21 horas, reitero, en la sala Luis Berti, organizado por la Municipalidad de la Cumbre, y fue con entrada libre y gratuita. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos en un instante. Gracias por ver el video. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas. ¿Quieres tener tu propio negocio? ¿Te gustaría emprender desde casa y generar ingresos extra? Winem es una empresa de indumentaria de tiempo libre y fitness, con amplia trayectoria en el mercado de la venta por catálogo, a la que podrás sumarte sin inversión inicial. Potencia al máximo tu espíritu emprendedor. Inicia tu propio negocio de indumentaria con prendas de primera calidad. Incrementá tus ingresos, organizando tus propios horarios. Comenzá esta gran experiencia sumándote al mejor equipo de ventas. Sumate al equipo de Karina Gacera, agente comercial Winem. Comunicate al 3576-412-516 y sumate de inmediato. Veterinaria El Chaltén Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre, colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Comienza la vacunación contra el COVID-19 en Córdoba. Juan Schiaretti supervisó junto al Ministro de Salud, Diego Cardoso, la adecuación del Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, que empieza a funcionar como centro de vacunación y que en esta primera etapa inmunizará a equipos de salud más expuestos de la ciudad, alcanzando a 7.000 trabajadores. Además, se estará vacunando personal esencial en 24 hospitales del interior provincial. Entre todos, podemos y hacemos más. Sanos, Red Nacional de Emergencias Médicas Recepción y Despacho de Emergencias Médicas Atención Telefónica Especializada para Empresas de Salud Atención Exclusiva 24 horas los 365 días del año Sistema Operativo en Atención Médica Prehospitalaria y de Gestión Integral para Empresas de Salud Sucursales Sanos Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego Sanos, Red Nacional de Emergencias Médicas En Red Promat Villa Sardino encontrarás la más amplia variedad de pisos y revestimientos sanitarios, griferías, muebles de baño, cocina y mucho más En nuestra mermolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales Te llevamos tu compra sin costo adicional Recibimos todas las tarjetas y plan Ahora 12 Aprovecha ahora también la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas Trabajamos con los créditos de ANSEP Red Promat Villa Sardino Ruta Nacional 38, kilómetro 58, 8 Teléfono 03548 491490 Te esperamos Vamos a continuar nosotros en la actualidad Tenemos un informe del tema del COVID en la cumbre Ustedes saben que se recibe el informe 2 y sopado Uno de ellos arrojó resultado positivo y otro resultado negativo Una vecina con domicilio legal en la cumbre Se realizó un hisopado en la ciudad de Córdoba Que arrojó resultado positivo A la fecha hay pendientes resultados Dos hisopados y una serología Desde el comienzo de la pandemia Se han registrado en la cumbre 144 pacientes con COVID-19 En los cuales 34 se encuentran activos Esa es la información que tenemos de la municipalidad de la cumbre Con respecto al COVID-19 Vamos a continuar Dejamos por un instante esto Que lo vamos a seguir tratando por supuesto todos los días Que es un tema muy pero muy importante Esperemos que no tener crecimiento en el país ¿No es cierto? Que decaiga el crecimiento del caso de COVID-19 Sería muy importante eso para todos Sin más en estas zonas turísticas Donde ha venido muchísima gente de otras provincias Especialmente en la provincia de Córdoba Donde viene gente de Buenos Aires y de Santa Fe Esperemos ¿No es cierto? Tener una baja de la cantidad de casos de COVID-19 En nuestra provincia y en todo el país Que sería realmente una de las noticias más importantes Que vamos a tener en este 2021 Vamos a continuar nosotros Una obra de teatro realmente importante Se presentó en esta localidad Más precisamente en la sala Luis Berto Organizado por Cultura de la Municipalidad de la Cumbre La presencia de Rodolfo Rani y Viviana Sacone Dos excelentes actores Que presentaron la obra Divino Divorcio Lo vamos a ver Dale Dale Bueno mi amor dale Ahí le digo besitos ¿Qué dice Cami? Dice que el novio ya dejó el micrófono preparado Para que vayas a hacer tu discurso Porque no lo probás ¿Sabes lo que vas a decir? Bueno supongo que con un poco de alcohol Algo se me va a ocurrir Yo ya lo tengo eh Mirá ya lo pensé Voy a decir algo más o menos así Escuchame Creo en el matrimonio Porque nos da la posibilidad de disfrutar De un hermoso divorcio Qué buena frase Buen remate Quisiera saber la cara que va a poner Monseñor Berruca Oh pobrecito Berruca Pensá que nos casó para toda la vida Mirá lo que le estamos haciendo a nosotros Todas están pasando unos divorcios espantosos Y nosotros acá A punto de bailar el vals de los ex Dónde está Dónde está Dónde está Gracias 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 Muchísimas gracias Divino divorcio Acabo de finalizar Está preguntando Rodolfo si le gustó A mí me gustó Charlie también Bueno Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro ¿Cómo andás? Bien, acá estamos Linda obra Me gustó Me encantó Qué bueno Me alegro mucho Un gusto ¿Qué le pareció el público que le cumple? Bastante gente No, sí Mucha gente Gracias a Dios Muy bien Se animaron a salir Hay que cuidarse mucho Pero está bueno que empecemos a trabajar Para nosotros también es muy emocionante Ver gente en la platea Porque el teatro sin público no existe Así que cuando uno ve gente en la platea Se emociona Sobre todo en la situación que estamos viviendo Sí Pero bueno Hay que remontar Hay que tener esperanza Vamos a salir Vamos a salir Ayer hablamos un poquito Vía telefónica Y me comentaba usted Cómo había vivido la pandemia Bueno, esto lo hace bien A laburo en sí A ustedes Sí, sí, sí Hay que trabajar Eso es lo que hay que hacer Hay que salir a la calle Hay que cuidarse mucho Y nada más Bueno, hoy el presidente ya Algunas provincias ya dieron una retención Bueno, pero por suerte Córdoba es una provincia con muy pocos contagios Y parece que el gobernador no va a poner Este toque de queda Así cosa que me parece bárbaro Y si no, estábamos muy preocupados en realidad ¿Qué le parece? Porque tan temprano No sé qué harían los restaurantes La gente Nosotros No tendríamos que adelantar los horarios Este, por suerte No pasó nada Nada de eso Por eso ahora tenemos más responsabilidad Tenemos que cuidarnos más que ayer Así es ¿Rodulfo conocía la cumbre? No, nunca había venido a la cumbre A lo mejor vine Pero cuando uno está en gira Uno lo trae Trabaja Se va Y a veces ni sabe dónde estuvo Es cierto Lo poquito que ha podido ver por ahí No, no, llegamos Hace media hora antes de la función No nos podíamos Pero lo que recorrimos Cuando llegamos Una hermosa ciudad Me encanta Hermosa Bueno, estamos llegando a la parte final De nuestro programa del día de hoy Para mañana vamos a tener un informe completo De lo que fue el triatlón De la cumbre Con una cantidad importante De participantes Y todos muy contentos Terminaron Porque ese fue muy bueno Así que felicitaciones A la gente De la agredición de deportes De la municipalidad Porque fue todo un éxito El tiempo acompañó También yo creo que es importante Y vamos a tener también Mañana la obra De la señora María Soledad Ranzuglia El resplandor del tiempo Que fue en la sala Luis Berti El sábado 9 Con esto nos estamos despidiendo Nos vamos a reencontrar mañana Como siempre Con toda la información De lo que acontece En el valle de Punilla En la provincia Y en el país Hasta mañana Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal!